Bueno, Roberto, como tú has dicho, Paso de los Horos no es ajeno a toda la realidad que vive el país con el tema de que ha bajado un poco el tema de la vacunación a los niños. Esto se debe a varias razones, siento yo, de forma personal, que yo con lo que hemos estado hablando un poco con Marina, en primer lugar, el tema de la restricción de movimiento por todo lo que es el tema de COVID. Mucha gente, este, bueno, ha decidido no no salir a hacer el tema de adoptación de los niños. Lo otro es también que el tema de restricción llevó a que no se hicieran controles presenciales en la parte de pediatría, bueno, en todo en general, pero en este caso que estamos hablando particular de los niños, por lo tanto, eso es un filtro importante para nosotros en el tema de vacunas, porque cuando tú llevas al niño de la pediatra, también se te controla el esquema de vacunas. Entonces, al no tener ese control por parte de la pediatra, este, hemos perdido un poco de control también de, de, de las vacunas. Y el otro tema que, bueno, que mucha gente ha estado con, con COVID, ha estado en serma, y, y bueno, y por ese tema también no han estado traccionando los niños. Correcto. Eh, en este caso, bueno, hay que sugerir a los padres que, que se fijen, ¿no? El vencimiento del tema de las vacunas, en ese carnet que es fundamental. Sí, este, que vayan visando los carnetitos de vacunas, eh, y bueno, que cualquier duda o consulta se acerquen por acá para el vacunatorio, o se presenten en alguna de las clínicas periféricas, lo saben con, con los enfermeros, con un pediatra que sea así, para acelerar, saber en qué están con el tema de vacunas. Uh-huh. Eh, recordemos un poquito, apenas nace el bebé, ya recibe una de las primeras vacunas, ¿cómo es el proceso? Sí, recibe una de las vacunas más importantes, que es el emblema nuestro de la lucha, que es la BCG, que se viene contra tuberculosis, pero en el caso de los recién nacidos, la forma más grave que se presenta es como una amelitis, este, que muchas veces puede llevar a la muerte al bebé, por eso tratamos de hacerlo las primeras horas de su nacimiento, los primeros días de vida, y después tenemos el cronograma de las otras vacunas regulares, que inicia a los dos meses, luego a los cuatro meses, a los seis meses, al año, a los quince y a los veintiún meses. Uh-huh. Ese sería para la primera, para los primeros dos años, y después seguiríamos, eh, las vacunas de los cinco años, y de los once. Bien. Los once años en el caso de los de los preadolescentes. Uh-huh. ¿Qué vacunas son esas que estaba, que se dan en esas, en esos periodos? Bien, eh, desde aquí, como dijimos, recién nacidos, y después se hacen tres o cuatro dosis de pentavalente, poliomelitis, y neumococo, eh, triple viral, varicela, hepatitis A, y triple bacteriana, que es histeria, percusis, etc. Uh-huh. Bien. Es muy importante porque es cierto, eh, estábamos hablando hace unos días de que no hay casos, eh, generales, epidemias de varicela, como ocurría hace unos años, hace muchísimos años, antes de la, de la vacuna, pero si no respetamos, este, la vacunación, puede dar lugar a que aparezcan casos, ¿no? Eh, correcto, y hemos tenido casos de, por ejemplo, hace unos años atrás, brotes de sarampión, que es lo más común, eh, que se puede llegar a ver, y que, bueno, justamente eso lo tenemos un poco radicado con el tema de la vacunación. Precisamente el esquema hace un par de años cambió, sarampión, eh, es triple viral, es sarampión, rubel y papera, son tres vacunas en una, eh, se daba al año y a los cinco años, pero a raíz de el el unos brotes que hubieron en la región, recordemos que nosotros trabajamos no solo con lo que pasa en Uruguay, sino con las regiones, por ejemplo, lo que pasa en Brasil, lo que pasa en Argentina, y como vieron varios brotes en Argentina, sobre todo de sarampión, eh, se decidió, eh, esa triple viral que se daba a los cinco años, darla a los quince meses, para tener mayor cobertura a los niños, que son los que tienen menos defensa. Correcto. Este, hay muchas estrategias desde el punto de vista epidemiológico, entonces, no son fijas, en realidad, los fenogramas, generalmente, nos van cambiando, eh, según las enfermedades que estén rondando las regiones nuestras. Lo otro, Roberto, que me gustaría decirte, es que estamos teniendo un flujo importante de gente, eh, con las homologaciones de las vacunas de los extranjeros que están viniendo a trabajar a la planta. Uh-huh. Eh, para nosotros es un orgullo muy grande, eh, cada vez atendemos a un extranjero, ver que Uruguay, este, tiene un tonograma de vacunas súper completo y precioso, porque la verdad que los extranjeros son muy poquitos los que traen, eh, sus vacunas al que se diré que la gran mayoría tenemos que empezar los sistemas de vacunación como, eh, como lo haríamos en Uruguay. Uh-huh. Entonces, este, esto está bueno porque es una experiencia linda que estamos teniendo con el, con el trabajo de los extranjeros, y este, y está bueno porque también los estamos poniendo al día y en condiciones sanitarias, este, para, para que estén acá entre nosotros trabajando. Correcto. En este caso, cuando vieron extranjero, la, 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 vacuna se le da, la vacuna contra el tétano, por ejemplo. En realidad depende de la edad que tenga, porque lo que se trata de hacer es que homologuen sus vacunas según se da, o sea, que es un niño que tenga las mismas vacunas que tiene un niño uruguayo. Bien. Y que es un adulto que tenga las triple virales, como te decía, para el tema de, de varicela y de sarampión, o sea, sarampión, rubial y papera, y la antitetánica. Eh, no tenemos ninguna dosis, comenzamos un esquema de cero, como lo haría un ciudadano uruguayo, que tiene alguna dosis, se homologa por diez años. Bien. Lo mismo que que si fuera un uruguayo. Bien. Exactamente igual. Eso, eso se pide porque, bueno, el extranjero va a ir a sacar el carnet de salud y le van a pedir las vacunas. Claro, y también por la parte de la residencia, por las residencias transitorias, inmigraciones, ellos tienen que tener, este, toda la parte sanitaria al día, este, y bueno, y eso la verdad que es algo que está, eh, muy bien como que estipulado, de que es todo uno, o sea, si estás bien, eh, sanitariamente, es bárbaro, pero tenés que tener vacunas, carnet de salud, no es como en otros países que, bueno, o sea, de repente pagás el carnet de salud y no importan las vacunas, o sea, es lo que vemos. Claro. Te hablo por lo que vemos acá en experiencias del día a día trabajando. Gracias. 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 Gracias.